Música Dices que me has dejado de amar Dices que no me pongas a llorar Que no hay nada bajo el sol Que si eterno ni el amor Dices lo que no quiero escuchar Jurar que nuestra historia acabó Pero no le creo yo Porque siempre me mintió No es verdad Quiere verme triste Solo por maldad Yo ya la conozco Sé que es algo cruel Pero que me ama Eso lo sé bien No es verdad El amor no muere Porque si no más Yo ya la conozco Sé que es algo infiel Pero que me ama Esto lo sé bien Dice que ya no puedes fingir Dice que ya lo voy a asumir Que de amor nadie murió Y no he de morirme yo No es verdad Quiere verme triste Solo por maldad Yo ya la conozco Sé que es algo cruel Pero que me ama Pero que me ama Eso lo sé bien Eso lo sé bien No es verdad No es verdad El amor no muere Porque si no más Yo ya la conozco Sé que es algo infiel Pero que me ama Pero que me ama Eso lo sé bien No es verdad El amor no muere El amor no muere Porque si no más Porque si no más Yo ya la conozco Sé que es algo infiel Pero que me ama Eso lo sé bien Eso lo sé bien Pero que me ama Eso lo sé bien Vamos, no se me quede con la palma Vamos, vamos, vamos Caminar sin ti Solo confundiéndome Caminar así Solo recordándote Con ti en mi vida No me rendiré Para mí, dolor Puñaladas en el corazón Para mí, mi amor Lo imposible, lo mejor Y mientras viva Yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Pondré mis lágrimas de cielo Llorándote Tienes que regresar No le dan valor Día a día, sola al sol Agotar la fe Ya no hay tiempo que perder Seguir soñando Que vas Que vas a volver Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Y mientras viva Y mientras viva Yo te seguiré Pondré Pondré mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Pondré mis lágrimas de cielo Llorándote Llorándote Tienes que regresar Pondré mis ojos en el sol Buscándote Llorándote Llorándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Donde quiera que vas Pondré mis lágrimas de cielo Llorándote Tienes que regresar Vista Voy a buscar en Buenos Aires ¡Un ruso! Tienes 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 ¿Tienes? Tienes Vamos que nos sigue ¡Eh! Vámonos Se me queden con las palmas ¡Vamos! 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 ¡Buena! Vamos para el baile, ay Dios Vamos que ya suena el bongón Las congas que suenan ya y ya repique el timbar Y negra vamos al baile que llenen de mano con el man Vamos para el baile, ay Dios Vamos que ya suena el acordeón Las congas que suenan ya y ya repique el timbar Y negra vamos al baile que ya la quizá va a comenzar Pal baile yo me voy Mi negra dime adiós Toco que la buena toca ya Que tú me te loco por bailar Pal baile yo me voy Mi negra dime adiós Que este tema ya se va para nunca más volver a sonar Pal baile yo me voy Me voy, me voy Me ayudan con las palmas en esta parte Vamos, 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 vamos Pal baile yo me voy Pal baile yo me voy Mi negra dime adiós Toco que la buena toca ya Que te me doy loco por bailar Pal baile yo me voy Al baile yo me voy Mi negra dime adiós Que este tema ya se va para nunca más volver a sonar Pal baile yo me voy Bueno señor Rosario me voy Me voy Me voy Vamos, bolorita, papichón, ahí te vas adentro Buena, buena, vamos, aguante Ahí Oh, 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 oh